La Selección Colombia Sub-20 arrancará mañana su participación en un torneo internacional en Bolivia. En una de sus prácticas encontramos al lateral Frank Fabra, haciendo el papel de arquero y la verdad no lo hizo nada mal. Paulo César. Ricardo, curiosamente de una práctica recreativa alternico, Lara encontró una alternativa para el arco de la Selección fácilmente, hasta podría salir sin portero en el banco de suplentes. El último entrenamiento de la Selección Colombia antes de viajar a Bolivia le dejó un grato descubrimiento a Eduardo Lara. Se llama Frank Fabra, quien originalmente fue convocado como lateral, pero él ya encontró otra posición en el equipo. Divertirse que se trata de ese huequito. Del otro lado estaba Santiago Arias, el lateral de la equidad, quien salió derrotado. Pero bueno, y no fue mi día, y me hicieron los goles ahí, que lastimosamente pues perdimos. El fallo fue unánime, Fabra se llevó todos los elogios del preparador de arqueros y de su entrenador. No había sin un solo arquero, el otro no existió, en el recreativo no existió, a Fabra. Mostró cosas interesantes en esa posición. También del dueño habitual del arco colombiano, Andrés Felipe Mosquera Marmolejo. Sí, a mí me hubo sorprendido, si yo que era campeonato de mi equipo, me hubo sorprendido. Fabra está dispuesto a asumir el reto, si algún día tiene que ponerse los guantes de manera oficial. Me toca porque es una tercera opción de estar de arquero, algunas veces lo he hecho ahí. Y quien quita que pueda pasar y Fabra salga figura en esos días. Con Fabra como nueva posibilidad para el arco nacional, Colombia comenzará esta nueva fase de preparación, en la que enfrentará a bolivianos y uruguayos.